Todavía hay más casos de alcaldes pendientes de arresto o de investigación. Sí. Sí, bastante. Suficiente. Así que habrán otros días en los que el FBI madrugue para buscar a algunos otros funcionarios temprano por la mañana, bajo las acusaciones de corrupción con la basura, la brea, la pintura o la gasolina. Ya nos iremos enterando si no hacen lo que aconseja el director del FBI. Lo correcto es venir a nosotros antes que nosotros vayamos a ustedes. Eso es en lo porvenir. En lo que ya vino, el FBI amaneció a mitad de semana y se llevó enredado por lo menos a dos alcaldes. El de Humacao, Reinaldo Vargas, y el de Aguas Buenas, Javier García. Ambos se declararon no culpables en el tribunal. Pero eso es un procedimiento estándar aconsejado por los abogados en el federal. Un poco antes del juicio cambian el pli, es decir, el alegato, y tranzan por una culpabilidad menor. El alcalde de Humacao hace poco hizo como en algún momento hizo, ¿ustedes se acuerdan? Ñañito de castrofón, jurar, por mi madre, que no tengo nada que esconder. He sido claro, no tenía acercamiento y sigo aquí. Eso lo dijeron en diciembre y sigo aquí trabajando por nuestra ciudad. Al alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, con un poco más de un año en el poder, se le acusa de conspiración para cometer soborno, extorsión y recibir kickback por parte de dos contratistas a cambio de concretar acuerdos para trabajos de asfaltado y repavimentación de vías públicas y recogido de desperdicios. Basura y brea, y entre marzo y abril del 2021, haberse embolsillado 15.000 dólares. Al de Aguas Buenas, Javier García, se le imputa también conspirar para cometer soborno, recibir kickback y extorsión desde el año 2017 e involucra el pago por parte de dos contratistas a cambio de contratos para trabajos de asfaltado y repavimentación, al igual que el recogido de escombros y basura. Según el jefe de fiscalía, el alcalde de Aguas Buenas recibió por lo menos 32.000 dólares como parte de este esquema. Cinco años de prisión por el cargo de conspiración, diez años de prisión por los cargos de soborno y veinte años de prisión por el cargo de extorsión. Pero los federales no se quedaron con los alcaldes. También trajeron al juego otro influencer que andaba medio torcido desde antes de las elecciones. Y le decimos influencer no por su popularidad en las redes sociales, sino por el nivel de influencia que tenía en los que manejan el Estado. Ya verán. Pues esta joyita se paseaba por los hogares de los poderosos y creó la organización. Escuche bien. Salvemos a Puerto Rico. Su amigo personal decía lo siguiente. Yo conozco a Joseph Fuentes de toda mi vida, siempre él me ha apoyado, siempre, en mis campañas políticas. Señor Fuentes, ¿por qué declararse culpable? Preguntó el juez. El acusado le contesta que la fiscalía tiene la evidencia en su contra y fue un error de mi parte. He aprendido de esto y quiero dejar esto atrás. Joy Fuentes Fernández fue el creador del Super Comité de Acción Política, Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, y responsable, por ejemplo, de una campaña como esta en la primaria del PNP para la gobernación. Lo mismo hicieron con Charlie Delgado, candidato del Partido Popular a la gobernación. Montar un Super PAC y juntar dinero para apoyar una campaña no es delito, pero sí lo es ocultar o distorsionar a los donantes y cuánto aportan. Tampoco pueden coordinar con la campaña del candidato porque ahí hay límites en la donación. Nebuloso. Mal administrador. Traquetero. Polipiquero. Para Puerto Rico, Charlie se queda chiquito. Recuerdo con perfección que cubrí al menos dos conferencias de prensa en el Comité de Wanda Vásquez en la Avenida Roosevelt, donde su portavoz, un ex secretario general del PNP, Jorge Dávila, y la candidata a la gobernación, denunciaron a varios PAC, Super PAC o Filofundaciones que hacían campaña a favor de Pedro Pierluisi, sin hablar de él, pero enfocados en mostrar la cara fea de la gobernación de Wanda Vásquez. Es lamentable que en una campaña primarista, que se supone que sea una contienda entre hermanos, en el caso de nosotros hermanos progresistas, se haya utilizado el subterfugio de utilizar PACs para levantar dinero ilegalmente. Una de las características de estos comités tipo PAC o Super PAC es que creaban empresas y donantes fantasmas y de esa forma, blanqueaban mucho dinero. Casi, casi como con patente de corzo. Los documentos federales describen a involucrados no acusados en este esquema. Por ejemplo, Oficial Público 1, descrito como un oficial público electo en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el único oficial público electo en el Ejecutivo? Exacto, el GOBE. Y que el Comité de Acción Política fue organizado primordialmente para apoyar la campaña eleccionaria del 2020 del Oficial Público 1. Hoy, estar cerca de ellos es tóxico. Mi comité de campaña no coordinó sus actividades con PACs algunos. Pero, cualquier PAC que haya incurrido en una ilegalidad, eso no tiene nada que ver con mi comité de campaña. Regresamos luego de la pausa con más de 7 días. Visita Selectos. Pernil de cerdo delantero entero y hues fresco. 77 centavos libra. Papas para cocinar. De Canadá. Paquete de 5 libras. 3 por 5 dólares. Arroz Goya. Grano mediano. Paquete de 3 libras. 97 centavos. Selectos. Más artículos al mejor precio. Una elcapurria, por favor. 7.29. No aprovecho. Si no pagarías de más por una alcapurria, ¿por qué pagar de más por tu préstamo? Múdate al ahorro con un préstamo personal de 5 mil desde 9197 mensual. O aprovecha nuestro bajo interés de 3.95% APR con un préstamo de 1525 mil. Visita MudatealAhorro.com o llama al 4994000 y conoce las cooperativas de ahorro y crédito participantes. Paga menos por tu préstamo con MudatealAhorro.com. Para seguir con el tema, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien estuvo muy locuaz hace un par de semanas, de golpe se ha callado la boca sobre el asunto del regalo de brea para asfaltar calles del municipio de San Juan. J.R. Asfal le regalaba la brea que le sobraba y también máquinas y trabajadores para embrear. Su discurso era, todo se hizo como regalo a las comunidades y no a él en campaña para ser alcalde y que después J.R. Asfal no tuvo contratos con San Juan. Pues la basura como que sigue explotando y así han aparecido varios contratos con J.R. Asfal y San Juan para mejorar el parque pasivo San Gerardo y en Villa San Diego de San Juan Gardens y otros contratos de los que hay evidencia, fotos y videos y en varias subastas. Se añade por otro lado J.R. Asfal, que no era el mejor postor ni el más barato. A esta altura, como que todos estos asuntos nos agobian, habrá salida, nos podremos reconstituir, pero solo tomamos un respiro y explota otro asunto. Un representante de mucha visibilidad por su fiscalización principalmente, Aluma y la Autoridad de Energía Eléctrica y también las alianzas público-privadas, suelta esta semana la bomba que se venía cuajando. Luis Raúl Torres declara, desde hoy, soy legislador independiente. Hoy le mando una carta al partido desafiliándome y soy independiente. Luis Raúl Torres, el ahora independiente, finalmente tiene razón. Las elecciones se ganan sumando, no restando. En Estados Unidos se dejó de discutir de todo cuando Político publicó un borrador de las discusiones del Tribunal Supremo, del tribuno Samuel Alito, en el que se bosqueja que probablemente la mayoría conservadora derogue el caso Roe vs. Wade y que se le entregaría las decisiones sobre el aborto a los estados y a los territorios. Las mujeres, que no quieren retroceder en este asunto de decidir sobre sus cuerpos, también se hicieron sentir el pasado fin de semana allí, en el Capitolio. Bueno, y el autoexpreso aún está en manos de los piratas cibernéticos. Mientras nos marean con que se está trabajando el asunto, empiezan a surgir informaciones que los datos de más de mil tarjetas de crédito ya se mueven en lo que llaman la Dark Web. Y también nos informan que más de 60 dependencias públicas no tienen ninguna seguridad en el manejo de nuestra información. Los que van para el sur, el sur nuestro, el de aquí, a las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, la LAI, mucha precaución con lo usual, alcohol, drogas, violencia, conducir. Diviértanse, pero también pongan atención que el FBI hizo un anuncio inusual. Emitió una alerta a agencias del orden público en Puerto Rico de un potencial mass shooting o tiroteo a gran escala en el festival deportivo Justas Lai 2022. Según el FBI, un narco del residencial Dr. Pila ordenó disparar. Diviértanse, pero cuídense. A propósito de carreteras, tránsito, transeúntes y gente que no respeta a los peatones, nos vamos con una nueva, moderna e interesante idea para proteger los derechos de los más débiles al cruzar calles e intersecciones. Y con esta niña, que si sigue así, será una segura medallista olímpica muy pronto, cuando ya cuente con la edad para competir. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite Patreon.com o YouTube y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Agradecemos a Supermercados Selectos y a Múdate al Ahorro su colaboración a nuestra programación. Aprovecha los intereses más bajos del mercado en préstamos personales. MúdatealAhorro.com 787-499-4000. Nos vemos en 7 días. ¡Gracias!